¡Suscríbete al canal! Esta ciudad ha pasado por mucho desde su fundación en 1673, dos años después de que el pirata Morgan saqueara e incendiara la antigua ciudad. Esta fue la oportunidad que muchos esperaban para reubicar la ciudad. Se escogió una península estrecha, en un lugar llamado Sitio Lancôme, a 8 kilómetros del asentamiento anterior, alrededor de la cual se construiría una muralla que permitiría no solo defender la ciudad de un posible enemigo exterior, sino también constituiría una barrera contra el peligro interno de la creciente población de color que quedaría ubicada fuera de los límites establecidos. La sociedad en la nueva ciudad estaba separada, en dos grandes clases. La clase alta, residentes del intramuro, y la clase baja, o los de afuera. Estos vivían en los arrabales fuera del muro, y tenían que salir del casco viejo a las 6 de la tarde antes de que el sol se ocultara y regresar temprano con la luz del día. Esto lo debían hacer por los tres baluartes, puerto de tierra, mano de tigre o barlovento. El casco inicialmente estuvo constituido de alrededor de 300 casas de madera y teja, de varios saltos, con entresuelos, bodegas, cocinas al exterior, techos de teja a dos aguas, pertenecientes a la élite de la ciudad. La vida en esta nueva ciudad no ofrecía demasiadas comodidades, y su deterioro se profundizó gracias al declive del imperio español y el desancamiento económico del Istmo, afectado por la suspensión de las ferias de Portobelo y de la trata esclavista, y los frecuentes incendios. Casco tuvo al menos dos incendios voraces que destruyeron casi toda la arquitectura original del siglo XVII y XVIII, pero que dieron lugar a las plazas Herrera y Bolívar. Incluso en 1809 se describa Panamá como un lugar desolado, impregnado de malos olores y manchado por todos lados de matorrales y lotes vacíos o cubiertos de ruinas, donde no se encontraba un solo retrete y cuyas casas estaban tan mal construidas que parecían las notas en un pentagrama. El proceso de deterioro se frenaría a mediados del siglo XIX, gracias al Gold Rush, permitiendo a Panamá entrar a un proceso de modernización económica sin precedentes. A partir de la finalización del ferrocarril, un verdadero aluvión de capitales, la descarga sobre las ciudades terminales de Panamá y Colón, entonces recién fundada. El casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. En los últimos años ha sufrido grandes cambios que le han vuelto una zona muy predilecta, tanto de locales como extranjeros. Casco posee numerosos lugares de interés, como plazas, plaza Herrera. Originalmente se le conoció como Plaza del Triunfo y era utilizada para corridas de toros. No fue sino hasta 1987 que recibe su nombre actual en honor del general Tomás Herrera. Plaza Bolívar Originalmente conocida como Plaza de San Francisco, el nombre actual lo recibe en 1926 con motivo del centenario del Congreso Anfitriónico. En medio de la plaza se levantó un monumento en honor al libertador Simón Bolívar. La Plaza de la Francia o Las Bóvedas data de 1922, creada en el baluarte de Chiriquí en remembranza del intento truncado de los franceses por construir el Canal de Panamá. Esta plaza es semicircular, con influencias reonacentistas. En el centro se yerba un obelisco coronado con un gallo, símbolo del pueblo francés. Monumentos religiosos Iglesia San Francisco de Asís La original fue construida en el siglo XVII, sin embargo casi fue destruida por los constantes incendios. Su estructura actual data de 1918, cuando fue renovada casa en su totalidad. La Iglesia de la Merced Su construcción data de 1680 y es la única iglesia del casco antiguo que conserva la fachada original de su primera construcción en Panamá. Convenio de Santo Domingo Está integrado por la iglesia, el convento y su capilla auxiliar. La iglesia resalta el arco de medio punto rebajado, conocido universalmente como el arco chato, el cual era la base que sostenía el coro de iglesia. Se cuenta que sirvió para comprobarle a los norteamericanos cuando elegían la ruta para construir el canal, que en Panamá no había grandes movimientos tectónicos. Edificios oficiales El llamado Palacio de las Garzas se encuentra en donde inicialmente estuvo la aduana. El edificio original data de 1673, pero su estructura actual corresponde a 1922. El Palacio Bolívar Este edificio ha tenido multitud de funciones, desde ser el lugar que alberga el salón en donde se celebró el Congreso Anfitriónico, hasta ser sede de numerosos colegios como La Salle y San Agustín. Más tarde, el Instituto Bolívar. Ahora alberga la Cancillería, y si se lo preguntan, sí. Este edificio también se ha quemado. Edificios civiles Casa Góngora Es una de las más antiguas de Panamá, que conserva su arquitectura original. Fue construida en 1756 por el capitán Pablo Góngora de Cáceres, de ahí su nombre. Casa Boyacá Está ubicada frente a lo que fue el baluarte humano de Tigre. Fue residencia de varias familias del barrio 9, consumida el 21 de febrero de 2018 por un voraz encendio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!